estos son los tres casos básicos vamos a cubrir el primero es el que más se utiliza en las clases este de acá cuando nosotros veamos una forma de una función trigonómica, de una integral con esto significa que esta integral admite una sustitución de un seno esto de acá podemos utilizar esta sustitución que ya está por así decir predefinida esta de acá siempre y cuando theta vaya entre estos ángulos y lo mismo para tangente y lo mismo para secante los tres casos son en términos de trigonometría los mismos lo que cambia es la forma y esto tiende a confundir bastante por eso es importante que se lo aprenda de memoria ok entonces veamos el primer caso y yo voy avanzando con ejemplos voy a ir tratando muchachos que la clase esté diseñada de tal manera que solo que lo que enseñamos aquí es lo que ustedes van a ocupar para examen y laboratorio ¿verdad? no voy a tratar de por ejemplo yo podría demostrar fórmulas aquí pero siento que eso sería no nos va a servir mucho voy a tratar de que todo lo que se enseña sirva bien miremos un primer ejemplo uno súper sencillo la integral de la raíz cuadrada de 5 menos x al cuadrado está claro que es el primer caso ¿verdad? de dx está claro que es el primer caso porque 5 es el número a quien voy a sustituir el valor de la constante y u en este caso sería mi x ¿verdad? pero aquí es una sustitución de u en términos de teta pero bueno lo mismo aquí va a ser una sustitución de x en términos de teta donde el valor de a aquí va a ser raíz de 5 ¿verdad? y el valor de u va a ser x perdón u va a ser representado por x esta integral la puedo reescribir de la forma esto es igual a a la raíz cuadrada integral de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos x al cuadrado y listo ahí está mi forma miren que fácil se que fácil se llega bueno entonces vamos a decir x perdón x es igual a aquí x es igual a el valor de a que sería raíz de 5 raíz de 5 por el seno de ese ángulo teta y resulta esto de acá en realidad es una proporción de un triángulo rectángulo donde se cumple que el seno de teta es igual a x entre raíz de 5 y ustedes se acuerdan que es igual al seno de teta ¿verdad? lado opuesto entre hipotenusa ¿verdad? entonces en realidad esto representa un triángulo no lo hice desde el inicio sino que lo estoy haciendo con un ejemplo el triángulo lo voy a hacer ahorita rapidito entonces esto va a ser igual aquí estaría teta lado opuesto que es x y la hipotenusa que es raíz de 5 por lo tanto podemos encontrar este cateto y podríamos encontrar el resto de las funciones trigonométricas no lo voy a hacer ahorita no lo voy a hacer bien entonces ddx necesito a partir de la sustitución recuerden que una sustitución también ocupó su derivada entonces yo puedo derivar esto lo voy a hacer aquí bueno voy a mover aquí todo esto lo voy a hacer para ah no no aquí lo vamos a mover todo acá ahí entonces necesito su derivada ah ¿cuál es la derivada de x? ddx es igual a raíz de 5 por el coseno de teta y ya ok ya puedo sustituirme esto va a ser igual a la integral de la raíz cuadrada de raíz de 5 al cuadrado menos x al cuadrado que sería raíz de 5 por seno de teta al cuadrado cierro la raíz por ddx que sería raíz de 5 sobre 5 y ya está ya logro yo bueno aquí me falta disculpen dd teta ya logro yo mi sustitución ok ahora voy a simplificar y la idea es llegar a una forma trigonométrica a una identidad de potencia trigonométrica o algo que sí podamos resolver ok entonces vamos a simplificar acá esto va a ser igual cancelamos no no cancelamos aquí vamos a por la vaina voy a voy a voy a voy a los cuadrados aquí esto va a ser integral de la raíz cuadrada de 5 menos 5 por seno cuadrado de teta por esto de aquí me faltó dd teta miren que miren que lo copié teta dd teta ahí estamos ahora esto de acá miren aquí tengo una una factorización una factorización esto es igual a integral de la raíz miren como lo voy a hacer aquí raíz de 5 por 1 menos seno cuadrado de teta al cuadrado a la 1 medio lo voy a dejar a la 1 medio por raíz de 5 por raíz de 5 solo que tengo un error déjenme buscarlo coseno de teta dd teta tengo un errorcito déjenme ver 5 aquí raíz de 5 al cuadrado ok ah ya lo encontré aquí aquí tengo este de acá es 5 no raíz de 5 sí 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 este es 5 porque el 1 medio está afuera y es 5 el 1 medio es aquí es la potencia le voy a poner otro paréntesis acá bien ahora voy a voy a factorizar perdón voy a sacar este de raíz de 5 verdad va a ser raíz de 5 voy a sacar este raíz de 5 va a ser raíz de 5 integral aquí tengo una identidad trigonométrica que 1 menos seno cuadrado de teta es igual a coseno cuadrado de teta identidad pitagórica por lo tanto me queda coseno cuadrado de teta a la 1 medio por coseno de teta dd teta avanzando y esto va a ser igual a raíz de 5 por raíz de 5 es 5 aquí se me va a cancelar y me va a quedar miren como va a quedar me va a quedar coseno de teta pero multiplicado por este coseno me queda coseno cuadrado de teta coseno al cuadrado al cuadrado de teta dd teta y bien hoy si a partir miren la chamba en estos ejercicios de sustitución trigonométrica es esta simplificación una vez llegan una vez ustedes simplifican llegan a algo conocido la integral de coseno cuadrado es una integral que nosotros podemos hacer ¿verdad? sin necesidad de una técnica de integración hay una identidad trigonométrica que me va a ayudar y listo la integral se resuelve bueno vamos a hacerlo ¿verdad? esa identidad trigonométrica que necesito bien ahora esta integral de acá se auxilia por una identidad trigonométrica que dice que el coseno cuadrado de teta vamos a ver no me las he de memoria déjenme recordar es uno ahora aquí la tengo aquí está es uno más perdón más coseno de dos teta entre dos ahí está y listo ya con esto ya no tengo la potencia cuadrada y estas integrales las podemos resolver esto va a ser igual a cinco integral de esto de acá es la ventaja de la pizarrita que se puede copiar y pegar vamos a separar esto me va a quedar cinco medios integral de 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 teta más cinco medios integral del coseno de dos teta de de teta que y esto como lo integramos de forma rápida que hay una sustitución que se supone ustedes la ven en cálculo uno pero la voy a hacer de un solo verdad la integral de esto es cinco teta cinco medios de teta más esto de acá me queda cinco medios por la integral del coseno que sería seno de dos teta dividido entre la derivada de su argumento que es dos verdad no voy a entrar en detalles aquí es una técnica de sustitución pero se puede hacer de un solo es la integral de la función trigonométrica entre la derivada de su argumento si el argumento es lineal y listo más la constante arbitraria por lo tanto esto es igual a cinco medios de teta más cinco cuartos del seno de dos teta más la constante arbitraria y viene la otra parte del ejercicio vamos a regresar al triángulo y aquí es donde un montón falla porque no regresan bien voy a poner esto por aquí ahí está tengo esta sustitución pero debo regresar a x porque es una integral en x nosotros dijimos que x era igual a raíz de cinco por seno de teta ¿verdad? bueno ni solo seno de teta es igual a raíz de cinco x entre raíz de cinco tripotenusa pero necesito saber quién es teta y necesito este seno de dos teta no me sirve porque está en términos de teta no en términos de dos teta pero bueno hay una identidad que dice que el seno de dos teta es igual a dos pues seno de teta seno de teta hay una integral de ángulo doble ¿verdad? entonces nos quedaría esto igual a cinco medios de teta más cinco cuartos por esto de acá utilizando esta identidad trigonométrica entonces ya aparece un coseno y ese coseno yo lo necesito ¿dónde voy a tomarlo? del triángulo siempre usted tiene que regresar a su triángulo según la identidad y encontrar las funciones que faltan coseno es lado adyacente entre hipotenusa no tengo este de aquí pero como esto cumple el teorema de Pitágoras ahí está rapidito cuadrado perdón es x al cuadrado llamémosle este b al cuadrado es igual a raíz de cinco al cuadrado entonces me queda que b cuadrado es igual a cinco al cuadrado bueno cinco ha simplificado menos x al cuadrado por lo tanto b es igual a raíz de cinco menos x al cuadrado y es b no b cuadrado por lo tanto b es igual a fin raíz de cinco menos x al cuadrado y ya ya tengo el coseno aquí está igual el coseno al lado adyacente entre hipotenusa aquí es igual seno al lado opuesto entre hipotenusa y teta es igual en función de este sería seno inverso teta es igual a seno inverso de x entre raíz de cinco miren este es un ejercicio súper sencillo y cuánto tiempo me llevo bueno que eso no es fácil entonces son bien trabajados estos ejercicios de sustitución trigonométrica ok entonces vamos a regresar a x acá esto va a ser igual a cinco medios de teta que sería seno inverso de x entre de cinco aquí me falta la constante más miren que aquí se cancela cinco entre dos me queda cinco medios más cinco medios del coseno de teta que dijimos que era bueno no lo tenemos coseno de teta es lado adyacente que es igual a raíz de cinco menos x al cuadrado entre hipotenusa que es raíz de cinco aquí va a ir ese coseno de teta según el triángulo rectángulo y por seno de teta voy a hacer esto para acá por seno de teta que sería x sobre raíz de cinco aquí x entre raíz de miren escribir aquí me cuesta bastante ahí está y listo y listo ahora vamos a simplificar esto este son bueno voy a escribirlo bonito cinco medios del seno inverso de x entre raíz de cinco más miren aquí estos dos me van a quedar raíz de cinco por raíz de cinco es cinco entre cinco se cancela pero me quedaría un medio de x raíz de cinco menos x al cuadrado más la constante arbitraria y terminó el ejercicio estaba di que iba a estar corto pero estuvo largo con Gracias.